Un hombre estaba amenazando plena avenida Corrientes que se iba a tirar y que lo hacía. Alguien logra avisar a los bomberos en el preciso instante en el que, afortunadamente, pueden llegar y mira lo que sucedía. Esto pasó en avenida Corrientes al 1600, esto es pleno centro de la capital federal y fíjense ustedes cómo se descuelgan los bomberos, es a 20 metros de altura aproximadamente un sexto piso, un hombre decía que quería suicidarse, quería tirarse al vacío, pero los efectivos del GER, del Grupo Especial de Rescate, así lo rescataron. ¿Por qué se da la situación? 9-11, llaman a la policía, la mujer dice, mi marido me pegó, me amenazó, lo amenazó mi padre de matarlo también, tiene un cuchillo y cuando llega la policía, este hombre se sienta ahí en el balcón, en la ventana y dice, si entra la policía yo me tiro. Llegan los bomberos, montan un operativo, empiezan a negociar, lo distraen, es lo de siempre, el protocolo, y de repente se descuelgan y le salvan la vida. Este hombre fue detenido y estos son, mírenlos, acá están, son el capitán Carlos Sultéis, el teniente Adrián Chardi y el bombero superior, Diego Rey León, los tres que se descolgaron hacia el vacío y salvaron a este hombre. De película de acción. ¿Quién es el que tiene el micrófono? ¿Carlos? Hola Carlos, ¿cómo estás? Sí, qué tal, Carlos. Carlos, no arrancás en esta, ¿eh? Sí. Ahora sí, ahora no se escucha bien. Carlos, impresionante las imágenes que vimos. ¿Cómo es el protocolo ese para tirarse de la terraza y meter para adentro a los que se quieren suicidar? ¿Es una cosa común que ustedes ensayan? Es algo común, es algo que practicamos y entrenamos diariamente. Todos los turnos del grupo este lo entrenan diariamente realmente. Es algo que ya se practica y obviamente cuando se da la circunstancia se ejecuta de la manera que se ejecutó y salió perfecto. ¿Es la primera vez que lo haces vos, Carlos? Esto ya te había tocado en otra ocasión. No, no es la primera vez. Es la primera vez que se hace tan... Salió que los medios, tan público. Pero no, no es la primera vez. Ya seguidamente tenemos ese tipo de acciones. Pasa que muchas pasan por la madrugada o en otro lado donde no hay tantos medios. Pero sí es normal para nosotros. ¿Cuál es la situación de mayor peligro para un bombero? Sabemos que vive en distintas situaciones de peligro adentro de los incendios y demás. O sea, ¿qué es lo que considera un bombero que es lo más peligroso que le puede suceder? O sea, ¿qué ambiente es el más peligroso? ¿Qué situación? Peligroso para este trabajo, por ejemplo, no fue peligroso porque se toman todas las medidas de seguridad. Todos los anclajes son perfectos y por si pasa algo siempre hay una seguridad que nos está respaldando. O sea, si bien es algo riesgoso, se ve riesgoso para afuera, pero nosotros lo hacemos totalmente seguros de que si nos pasa algo vamos a quedar colgados de las hogares en las que estamos.